013V81741, estamos usando un Volkswagen Gold, modo 2010 Este me va a presentar esa parte delantera, dañando fascia, faros Soporte de fascia Marco radiador Salpicadera derecha Dañando cofre Tenemos placa 0, con media vida en llantas No presentarles encostados, ni una de las dos puertas, ni el inicio trasero Parte trasera, presenta daño en portacajuelas No presenta daños en fascia trasera Parte trasera, no presenta daño en puertas Y en todo Cadera derecha con daño Vídeos manuales No presenta daño en volante, ni tablero Transmisión estándar Vestiduras en buenas condiciones Oslo con la granja Marcorradiador con daño Reparable Bastidor Levemente torcido Hacia adentro Soporte de motor Oficialmente con daño Cuenta con batería Computadora Buen nivel de aceite Y se ve todo